Nosotros hemos estado en distintas iglesias, pero siempre los valores de familia, siempre los valores de religión, de Dios en el centro de todos, siempre han estado. Pero en todos, como les estaba diciendo, yo me metí a investigar qué piensa la iglesia a la que estoy asistiendo al respecto. Y me metí a ver en internet, etc. y las posturas eran bien claras, ¿verdad? En unas era rechazo totalmente y en otras era como que no visibilizarnos, pero no te vamos a decir nada, etc. Entonces fue bien desalentador para mí al principio, ¿verdad? Me enteraba que existían movimientos en otros países de adventistas, por ejemplo, LGBT o entre otras iglesias que estaban en movimientos. Pero aquí en El Salvador yo no me imaginaba en absoluto que podría existir alguna comunidad de fe que aceptara a las personas tal y como son y que se hablaran de estos temas, que no se irían como excluidos, ¿verdad? Entonces fue bien curioso enterarme de Libres en Cristo. La verdad que yo me enteré por medio de Facebook y llegó en un momento súper clave de mi vida porque cuando estaba pasando todos estos momentos de depresión, de conflicto y bueno, como ustedes han podido oír al respecto de madre, cuando yo les comenté, no fue así de la noche a la mañana que se trató de estos temas fácilmente, sino que llevó su tiempo. Entonces esta comunidad de fe fue realmente importante para mí porque fue ese apoyo que yo pude sentir al respecto y también informarme acerca de lo que Dios piensa al respecto y olvidar todo lo que la iglesia se vive, ¿verdad? Todos esos discursos que se manejan y saber que hay un lugar de fe donde uno se pueda sentir reconfortado, donde uno puede escuchar que Dios le ame. Y mi hijo me invita, me dice, yo ya sabía porque él me lo compró, me dijo, mamá me voy a Libres en Cristo y mira qué bonito y él me motivaba, ¿verdad? Y él me decía, a ver cuándo vas conmigo y así, entonces hasta que le dio la oportunidad y él se sorprendió que le dije, pues hoy es el momento de ir. Y me vine y pude escuchar, estaba como, qué es lo que voy a encontrar acá, ¿verdad? Estaba como nerviosa y yo soy muy observadora y analizo rápido, ¿verdad? Pero me pareció un ambiente muy agradable, gente muy educada. Eso pude ver yo, que un buen número de jóvenes acá son gente muy preparadas. No tienen, tienen grados universitarios, gente trabajando en lugares muy interesantes. Pude ver de que son jóvenes deseosos, pues de superación, de hambre, de aprender. Entonces, me recibieron muy amigablemente y Álvaro Durán ha sido una persona que ha marcado y está dejando huella en nuestras vidas. Porque primero me lo presentan a él porque yo estaba como con la curiosidad quién era Álvaro Durán, ¿verdad? Y me agradó mucho porque tiene un don de gente, un carisma impresionante y me dio la confianza realmente hasta que él me dio la pauta y me dijo, vamos a hablar. ¿Quieres hablar? Me dijo, sí, me dijo, yo con gusto quiero platicar contigo. Porque yo quería agradecerle a él realmente. Yo había, por medio de mi hijo, había escuchado de Álvaro y yo decía, ¿quién es Álvaro? Yo quiero conocer a Álvaro porque realmente ayudó y apoyó bastante a mi hijo orientándolo. Sí, realmente quien permite todo eso es nuestro Dios. Y la óptica de Dios no es la óptica del hombre. Porque el hombre por su naturaleza condena. Por su misma naturaleza pecaminosa se vuelve juez cuando esa autoridad no se la ha dado nuestro Dios a nadie. Entonces, considero yo que en mi caso yo opté por el amor, ¿verdad? Y hay un versículo de la Biblia bien importante en este caso que dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, usted puede ver cómo andan ahí proclamando el amor de Dios y hasta hacen propagandas en contra de las personas LGBT, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo esas iglesias, no las comprendo como ese rechazo. Si están hablando del amor de Dios y no lo pueden aplicar, entonces no conocen de Dios. Están equivocados a mi juicio, ¿verdad? Porque el amor mueve montañas, mueve esquemas, quita todo prejuicio, toda ideología, toda basura. Ahora, así claramente, es lo que pasó en mí porque fue el amor el que cambió todo esquema en mí. Hoy puedo considerar que me considero hoy en día una defensora de todos ellos. En primer lugar, porque son personas que tienen derecho, como todo ser humano. En segundo lugar, ante los ojos de Dios son almas y las almas son preciosas para nuestro Dios. Y el amor de Dios es infinito. Y hay misterios que solo le corresponden a Dios, no le corresponden al hombre. Entonces, hasta pienso yo que Dios abre sus brazos en todo momento para todos y no lo rechaza. Entonces, por eso, para mí, yo opté por el amor, por el amor a mi hijo, ¿verdad? Porque, ¿cómo voy a estar yo en una iglesia? ¿Cómo voy a estar yo leyendo la Biblia? Y voy a estar rechazando si herencia de Jehová son los hijos. ¿Cómo los vamos a rechazar? Imposible. Entonces, tenemos que cambiar nuestro corazón, nuestros esquemas. Y dejemos que el hombre ahí continúe con esas ideologías que no lo van a llevar a nada. Van a haber más muertes, van a haber muchas cosas, que es lo que no queremos. El objetivo, considero yo, de esta entrevista es llegar a la conciencia de estos hogares, de estas madres, de estos padres. Basta ya de tanto machismo. Basta ya de tanta ideología que nos han bombardeado. Y que les demos la oportunidad a estos tesoros que la sociedad necesita. Yo soy testiga de un buen grupo acá en Libres en Cristo, que no son cualquier joven. Son jóvenes con aspiraciones, universitarios, graduados, y que tienen buenos trabajos. Entonces, ¿por qué no marcar la diferencia? ¿Y qué es lo que va a marcar la diferencia? El amor, definitivamente. Porque si yo mantengo esos prejuicios, voy a enfermar el corazón de mis hijos y voy a destruir, en vez de ser un apoyo y sacarlos adelante. Ahora me pregunto yo, como madres y padres que tenemos hijos gays, tenemos que dejar huellas positivas en los corazones de ellos. El día de mañana nos morimos, nos van a recordar con mucho amor, ¿verdad? Imagínate qué tristeza llegar hasta ese enfoque de la muerte y darnos la oportunidad de llegar a los corazones de nuestros hijos y apoyarnos porque son promesas para nuestro país. Jóvenes así necesitamos para que saquen adelante nuestra patria, ¿verdad? Jóvenes que no se compran ni se vendan, sino que tengan esa manera de pensar, de superarnos, porque eso necesita nuestro país. No que nos estanquemos ahí en ideología, en tradiciones y estar en iglesias que nos van a infundir, en vez del amor, el odio. Hasta esas personas no estamos autorizados para hacer esa maldad. Yo también quiero agregar, y lo voy a resumir, Debes de aprender a ser libres en Cristo, definitivamente. Tienes que empoderarte de que tú eres una persona valiosa ante esta sociedad. Sé fuerte, sé valiente. No vivas en un encierro, porque ese encierro te puede matar. Sé libre y toma tus propias decisiones. Cada quien es arquitecto de su propio destino. Haz brechas al andar, y deja huellas positivas en nuestro país. No te encierres, sino que toma decisiones positivas de la mano de nuestro Dios. Sigue adelante. Eres una promesa, eres un tesoro delante de la presencia de Dios. Y sé valiente. No te dejes llevar por lo que dice la gente. Tres. Yo soy Yanet de Barrientos. Y yo soy Isaí Barrientos. Y somos una familia inclusiva.